Se dibuja una circunferencia y en ella se trazan cuatro triángulos inscritos. La circunferencia se divide por el medio. La mitad inferior determina la profundidad del escenario. La superior, el espacio de la orchestra y el arranque del graderío. Partiendo del centro se trazan líneas que pasen por los vértices superiores de los triángulos y que coincidirán con las escaleras exteriores de acceso al graderío. Los vértices inferiores de los triángulos establecen la posición del frente escénico y las puertas de acceso al escenario. Detrás del escenario se dispondrán pórticos con plantas y fuentes, en donde el público podrá aguarecerse de la lluvia y pasear durante los descansos de las representaciones. Los espectadores accedían al recinto a través de una fachada monumental.